Bueno, hoy es un gusto recibir a Roberto Mosqueda, director artístico del Instituto Oviedo, que por lo menos tú sí nos traes buenas noticias. Espero, espero que sean buenas noticias. No, son buenas noticias. Pues mucha actividad del Instituto Oviedo, se está haciendo mucha extensión cultural. Sí, así es. Qué bueno que un instituto privado tenga esa vocación. Sí, de verdad estamos muy interesados, muy interesadas en el equipo, en conformar este centro, como lo comentábamos la vez pasada que estuvimos aquí, en este centro de flujo cultural que queremos establecer en esta zona norte de la ciudad, y ofrecer diferentes alternativas. Bueno, la semana pasada fue esta experiencia para ir a... Ya fueron a México. Sí, ya fueron a México. Destacadísimo bailarín. Sí, y fue, bueno, una experiencia surreal. Platícanos un poco de eso antes de entrar a los anuncios de lo que viene. Bueno, pues esta... ¿Cuánta gente se animó a ir? Fueron 15 personas en total. Se llenaron los lugares. De verdad fue un... ¿Una caravana cultural de León a la Ciudad de México? Una caravana cultural de León a la Ciudad de México, a un precio muy accesible, por así decirlo, porque justo es la idea... ¿Y para ver una figura de primerísima línea de la danza? A un montón de figuras de primera línea. ¿Qué vieron? Pues mira, el viaje consistió en salir de aquí de León. Llegaron a México, se llegó a Ciudad de México. ¿Tú nos acompañaste? No, yo no pude ir porque ya estaba en funciones de microteatro. O sea, se organizó el viaje, se armó el itinerario, pero no lo pude disfrutar. Pero tenía ahí mis espías que me estuvieron contando todo cómo salió. Estuvo maravilloso. Los chicos y las personas que conformaron esta caravana tuvieron la oportunidad de ir a ver a Lolita Cortés. Pasaron al backstage con Lolita Cortés en esta obra que se llama La Mil Amores. Una señora súper linda, súper amable, muy buena onda, muy diferente, inclusive a lo que nos han puesto en estos programas de formato de reality show donde ella ha participado. Nos recibió con mucho cariño. Y al día siguiente, bueno, se fue a... ¿Se vieron la obra y luego conversaron con ella? Sí, exacto. Estuvieron unos momentos con ella. Y al día siguiente, bueno, fue esta visita al Palacio de Bellas Artes para ver la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America y de ahí correr y sortear todo tipo de bloqueos porque hubo maratón en la Ciudad de México el domingo. Y finalmente, pues bueno, ahí estuvimos presentes en la gala, en esta gala de despertares. Y yo creo que lo más maravilloso el otro día es... ¿Del bailarín mexicano? De Isaac Hernández. Isaac Hernández. ¿Recibió un premio? Sí, recibió el Benoit de la Dance en Rusia. ¿Y luego lo reconoció aquí el presidente de la República? Sí, lo reconoció. Y fíjate que bien interesante porque Isaac acaba de subir hace unos días una historia con el Benoit de la Dance diciendo ahora sí está con su verdadero dueño que es mi padre. Entonces, ese premio internacional está en Guadalajara, en la Academia de los Papás de Isaac Hernández, ¿no? Que fueron quienes finalmente lo formaron a él y a su hermano. Entonces, fue una experiencia singular. Bailarines de primer nivel. Lo imposible que puede lograr el cuerpo humano, bueno, es posible en ese escenario. Y sobre todo yo creo que la cosa más maravillosa es que las personas que fueron a esta caravana regresaron inspirados y entusiasmados. Y al final del día creo que ese es el objetivo de despertar. ¿Lo van a seguir haciendo? Yo espero que sí. Yo espero que Isaac lo siga haciendo. No, pero ustedes como tú se ven. Sí, sí, es un poco la tirada. Mira, yo creo que salir te abre mucho el panorama. Salir a ver las cosas que están pasando te abre mucho el panorama. No porque quieras aspirar a hacer lo que se hace, por ejemplo, en Ciudad de México. O sea, no porque diga, ay. O a alguien hay que parecerse. No, claro, pero a lo que voy es que, y lo comentaba la vez pasada, justo sirve también para darte cuenta de lo bueno que estás haciendo aquí. Y de que hay cosas que se hacen aquí en León que de verdad no le piden nada a ningún formato de teatro nacional o inclusive internacional. Entonces eso es como muy, muy valioso también. Excelente introducción para que me platiques qué hay en el obvio de los próximos días. Sí, pues la siguiente semana estamos de manteles largos porque tenemos la oportunidad de recibir a Ron Todorovsky. Ron Todorovsky es coreógrafo y bailarín internacional. Él es maestro del Broadway Dance Center. Y además fue bailarín de musicales así icónicos como Cats, como Footloose y también estuvo en Wicked, que ha sido el éxito, uno de los nuevos éxitos de Broadway. Como que Cats fue uno de los grandes éxitos que marcaron los 80s, los 90s y toda la vida. Y Wicked es uno de esos éxitos que a partir del 2000 marcan también la historia de Broadway. Entonces este chavo estuvo allá y asimismo ha sido coreógrafo asistente de Celine Dion en Las Vegas en su show A New Day. Entonces lo vamos a tener en el Instituto Oviedo dando una masterclass de actuación y jazz teatral. Esta masterclass está enfocada a actores, actrices, artistas escénicos y también personas de la danza que quieran obtener herramientas para mejorar su interpretación en un marco coreográfico. Es decir, si tú eres actor y has bailado en alguna puesta en escena o el director te ha puesto a bailar en alguna puesta en escena, esta clase es para ti. Porque no estamos buscando ahorita a lo mejor una clase técnicamente muy complicada que ¡Ay, si da 32 giros y salta y no sé qué! Sí se va a bailar, sí se tiene que seguir un rigor coreográfico, pero la expresividad es lo que importa. ¿Cómo actúa uno en una coreografía? Esta masterclass es posible y esto es un punto muy importante gracias a la gestión de BJX Dance Experience que es una empresa que está dedicada a traer coreógrafos nacionales e internacionales de buena talla. ¿A través de ellos contactor? Exactamente. A través de ellos se hace la gestión de Ron Todorovsky. De hecho, Ron va a estar dando otras clases, además de la clase del Instituto Oviedo. Va a estar dando una clase de Broadway Dance, de Jazz Lírico y de Contemporáneo, creo, en otra sede, pues, ¿no? A través de BJX Dance Experience. ¿Tendrá un costo? Sí, la masterclass de nosotros y todas las masterclass, por supuesto, tienen un costo. Nuestro costo es de 700 pesos, pero estás hablando de que es un hombre que viene de lo mejor de Broadway, ¿no? ¿Cuántas horas trabajas con él? Es hora y media de clase. Hora y media de clase maestra. Creo que el tener una personalidad de este tipo ya te abre el panorama de muchas maneras. Imagínate con un cupo limitado para que puedas aprovechar. Sí, sí, es un cupo limitado. Entonces, todas las personas que quieran inscribirse son bienvenidas a visitar nuestro Facebook, que es Cultura Oviedo, o también Instituto Oviedo AC, o llamar a los teléfonos 781-2670 o 555-1500. Y si tienen más dudas, pues, también pueden buscar ahí en Facebook a BJX Dance Experience. ¿Becas o algún tipo de descuentos? Ahora no. Ahora no tenemos, por lo pronto, ningún tipo de beca, porque creo que el costo es demasiado barato para... O sea, es alguien que montó un espectáculo en Las Vegas. O sea, y es muy importante, yo creo. Los que saben, saben que vale la pena. Sí, los que saben, saben que vale la pena. Incluso quien no haga necesariamente una disciplina artística, pero quien quiera aprender, apreciar mejor, puede servirle, ¿no? Sí, claro, claro. Te puedes lanzar. Esa es la ventaja, por ejemplo, de la clase que tiene aquí de actuación y jazz teatral. Te lo puedes permitir, pues. Tienes la oportunidad de ir y mejorar tu expresividad. Digo, sí vas con la conciencia de que te va a dar clase una estrella de Broadway, ¿no? No es como que te la va a dar aquí el vecino, ¿no? Si es una clase que requiere un nivel de compromiso. El registro empieza a las tres y media y puntual la clase empieza a las cuatro, que es cómo funcionan las cosas allá. Empieza y termina la hora que es y... Allá es en el Oviedo. Ajá, en la Academia de Danza del Oviedo. Parece Howard, pero bueno. Oye, ¿qué más eventos o...? Te vamos a dar una varita mágica. Te van petrificos totales. Bueno, y ya esto está en el preámbulo de nuestra celebración de 15 años, ¿no? Yo decía por lo inglés, no por otra cosa. Ah, yo dije, pues ¿de qué se trata? Así es. Sí, no, pues esto es en el marco de la celebración de los 15 años del Instituto. Ya tiene 15 años. Este evento lo tenemos en septiembre. Creo que es un evento muy especial. Es un evento muy bonito. Es algo que te contacta con otras cosas y ya en octubre vamos a tener una jornada de celebraciones propiamente de los 15 años del Instituto, que empezará con la inauguración de una exposición fotográfica, un concierto de orquesta filarmónica. Repondremos por ahí un musical que hicimos, que es Hércules, una adaptación del clásico de Disney, con alumnos Oviedo cantando, bailando y actuando en vivo todo. ¿Tú diriges? Yo tengo la dirección artística, pero es todo un equipo el que dirige. Tenemos una dirección musical, una dirección coreográfica y una dirección escénica, por supuesto. Y una producción y una iluminación. Es un espectáculo que tira a ser muy profesional. ¿En el teatro de ustedes? Eso va a ser en el Teatro Aurora hasta octubre. Ya luego platicamos de eso. Lo avanzamos un poco, pero te vienes a darnos más detalles. Sí, sí, claro, va a estar muy padre. ¿Tú crees algunos de los actores? Sí, estaría bueno tener aquí a los chicos. Son chicos muy comprometidos, muy talentosos y que al final del día yo creo que eso es lo importante. A mí me parece, bueno, las personas que vivan en León comprenderán que León ha pasado, creo, por un cambio cultural muy intenso y muy interesante en los últimos años. De a una fecha para acá ha regresado gente que se ha ido a profesionalizar en artes escénicas, que está compartiendo su conocimiento. ¿El público también se ha formado mejor? El público se ha formado. Seguimos ahí generando estrategias y locura y media para que más público. Yo creo que el reto es que el público se dé la oportunidad de concebir el teatro y las artes como un bien de consumo cotidiano. Bueno, así como vas y te tomas una cerveza, pues, bueno, ¿por qué no vas y te echas una obra de teatro, no? Muy bien, sí, 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 sí. Entonces, pues, bueno, ese es el recordatorio Masterclass con Ron Todorovsky, el viernes 7 a las 4 de la tarde en la Academia de Danza del Instituto Oviedo. La próxima semana. La próxima semana. Los esperamos. Cualquier duda de verdad, escríbanos, búsquenos, márquenos. Y también les invitamos mucho a que sigan este proyecto de BJX Dance Experience. ¿A través de estas mismas redes sociales? A través de Facebook. Sobre todo en Facebook está toda la información circulando. Fechas, talleres, horarios, costos. Es algo que vale mucho la pena y es muy importante que las personas que se dedican a esto, que quieren dedicarse a esto, se empiecen a sensibilizar y se empiecen a formar. De cualquier nivel, desde un estudiante hasta ya un profesionista. Sí, 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 sí. También estamos en claro que todavía no hay una escuela profesional de danza, por así decirlo. Entonces, claro, es, es, es. Lo que pasa es que igual la gente tiene miedo y dice, híjole, va a venir este vato de Broadway y va a poner y va a empezar a hacer y 5, 6, 7, 8, blablabla. Y va a empezar a hacer un chorro de cosas y no vas a entender. Porque allá las clases son así, he de decirte. O sea, en Broadway Dance Center es 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, pum, 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 te lo aprendiste, va, el que sigue. Pero aquí no, aquí va, va a ser de acuerdo a, 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 con más calma. Sí. Pues mucho éxito. Sí, pues muchas gracias. Que tengas un, un lleno total también. Sí. Sería deseable que se aproveche la presencia. Sí, 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 sí. Es una figuraza, la verdad, una figuraza. Y el olvido que continúa con este tipo de actividades novedosas además, ¿no? Porque esa caravana a México me parece que fue una buena idea. Sí. Muchísimas gracias, Roberto. No, pues muchísimas gracias a ti, Arnoldo. Un gusto, como siempre. Sí, muchísimas gracias. Yo regreso, vamos a ver qué sigue ahorita en un momento más. Información seguramente.